Porque quiero un México mejor, yo confío en ti. 11.28, 11.28, la temperatura de 22 grados en el área metropolitana de la Ciudad de México. Todo lo que ha venido sucediendo con Mexicana desde hace 18 meses, lo hemos estado platicando. Y bueno, pues esto es así como una rueda de la fortuna. De repente viene la esperanza, de repente viene la depresión y de repente suceden muchas cosas a punto de quebrarse. Pues yo diría que la empresa a punto de quebrarse 8.500 familias que dependen de Mexicana de Aviación. Hoy vamos a platicar de Mexicana de Aviación con aquellas personas que la están sufriendo, que la están viviendo en carne propia. Y también con los diputados que están discutiendo todos estos asuntos. Nos acompaña Europa Guajardo, sobrecargo de Mexicana Clic. Europa, mucho gusto. Hola, ¿qué tal Nino? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo tu auditorio. Y un saludo a Valderrama, que ya lo comentabas, mi nombre anteriormente. Y bueno, sí, como lo dices, es una rueda de la fortuna. Porque tenemos 18 meses y como te comentaba antes, a lo largo de estos 18 meses hemos tenido muchas esperanzas con diferentes grupos de inversionistas. Llegan unos, se van otros. Continúa la esperanza y pues ahora es la esperanza con Meda Atlántica. Y bueno, con la participación de todos los actores involucrados. La SCT, el señor Gerardo Badín, conciliador del concurso mercantil. Y pues el juez que ha sido parte fundamental dentro de este proceso. ¿Ese consuelo ha sido buena onda, verdad? Sí, la verdad pienso que sí. De hecho, un grupo de trabajadores lo fuimos a visitar la semana pasada. Y creo que nos ha facilitado mucho la información y más que nada... Muy accesible a los medios también. Muy accesible y que no exista la incertidumbre que había un poco anteriormente. Porque antes no daba muchas declaraciones. Ahora ya se ha vuelto un poco protagonista de todo este caso de Mexicana. Entonces, seguimos y hay varias cosas que siguen en el aire. Sabemos que el gobierno federal, y no me cansaré de decirlo, pues ha omitido algunas acciones legales y también ha omitido responsabilidades. No vamos a olvidar que todo esto y que Mexicana de Aversión dejó de volar por una mala administración y porque nunca debió de haber parado operaciones. Y que el responsable, a mi gusto y en lo personal, pues es Gastón Azcárraga. Gracias. Gastón Azcárraga, Grupo Posadas. Licenciado Marco Antonio Calva Pimentel, Secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares. Mucho gusto, Marco Antonio. Muy buenos días, Dino. Un saludo a todos. ¿Qué sucede? ¿Sigue la certidumbre? ¿Sigue la esperanza? ¿O no se ha perdido la esperanza? ¿O se va diluyendo? No, no. La esperanza existe. De hecho, quiero comentar que el día viernes que nos dieron la noticia de que ya tenía asignado a la inversionista, hubo porras, abrazos y demás, y creo que lo entendemos todos, así se entendió entre los compañeros, fue una acción de haber logrado un paso más, ¿no? Sabemos nosotros como representantes de los trabajadores que es un proceso largo, todavía son muchos factores los que se requieren para que Mexicana vuelva a volar, pero yo estoy muy optimista, creo que las cosas van avanzando. Falta ya nada más el concurso mercantil, el firmar el acuerdo, falta también el AOC, falta propiamente lo que son las acciones y que este tenedor acá entiendo ya llegó un acuerdo con Meda Atlántica. Y creo que al final de cuentas lo que está haciendo falta es coordinar voluntad para poner todo en una canasta y poder sacar a Mexicana. Muy bien, también nos acompaña Ivette Lizarde, sobrecargo de Mexicana. Ivette, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Nino. ¿Cómo ves tú todo esto? La verdad, los trabajadores tenemos fe, tenemos esperanza, creemos. Hace poco fuimos a ver al juez, el juez decía que la gente de Mexicana era lo que realmente movía esto y que él lo tenía sorprendido. Es el amor a nuestra empresa. Esto es lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Aparte que somos historia. Hace ocho meses no se vive de amor. No, pero nosotros sabemos, sí, claro. Lo que están pasando, lo que están atravesando y solamente ustedes lo entienden porque nosotros no tenemos esa percepción de lo que ustedes están sufriendo. Pero también somos mexicanos y como mexicanos queremos un cambio, queremos algo mejor para nuestro país y sabemos que somos el parteaguas. Somos ahorita el pilar que puede empujar a este, para que la gente se dé cuenta que realmente podemos hacer algo y podemos hacer un verdadero cambio. También nos acompaña Claudia Quijas, ella también es sobrecargo de Mexicana. Claudia, mucho gusto. ¿Cómo estás, Nino? Mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Te preguntaría yo a ti. Pues yo muy bien, gracias. Pues estamos... Triste, contenta, emocionada, entusiasmada, esperanzada. Estoy entusiasmada. Estamos esperanzados. Agradeciendo la invitación, antes que nada, a nombre de mi secretario general, Ricardo del Valle Solares, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Y a nombre de él te puedo comentar y a nombre propio también te puedo comentar que estamos todavía optimistas porque el optimismo viene precisamente de la cabeza, viene de nuestros líderes, viene de nosotros mismos y se va transmitiendo. Estamos optimistas porque estamos viendo resultados. Ha sido una lucha bien difícil de estos 18 meses. Ha sido una lucha contra titanes, ahora sí que como Goliath, ¿no? Contra titanes, pero hemos visto resultados, vamos paso a paso. Y todavía estamos confiados, sobre todo, por ejemplo, en el juez, ahorita hay un mitin precisamente en la Judicatura Federal apoyando, pues, los dichos del juez y tratando de recordarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya dio declaraciones, que ya dijo lo que se iba a hacer. Bueno, pues, ahora tratamos de que así sea y de que lo cumpla, ¿no? Para que todos los engranajes comiencen a funcionar y Mexicana levante el vuelo pronto. Muy bien. Nos movemos hacia el Congreso. Vamos con los diputados. Diputado del PAN, licenciado Arturo García Portillo, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del Caso de Mexicana de Aviación en la Cámara de Diputados. Arturo, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Muy buenos días. Me da gusto saludarte, saludar a todos el auditorio, a mis compañeros en la mesa, compañeras y compañeras. Y, pues, un primer dato que creo que vale la pena comentar es la reunión del viernes pasado en la Secretaría del Trabajo, con la secretaria Rosalinda Vélez, con el secretario Donicio Pérez Jacome, con los líderes de los sindicatos, con todos los representantes de los grupos parlamentarios, con el juez, con el conciliador y con los inversionistas. Ahí estuvieron, nos explicaron el plan de negocios, por qué querían entrarle a este rescate. Y a mí me pareció, y yo creo que todos salimos de ahí, con un optimismo muy fundado en que esto se le ve ya una gran posibilidad de una conclusión exitosa. Y todos nos felicitamos por ello y estamos muy contentos. Y se está dando ahorita, en este momento, el paso fundamental para concluir esto, que es la elaboración del convenio concursal. Es decir, ya que quede perfectamente claro cómo se resolverá todo el asunto con acreedores, etcétera. El plan de negocios ya está hecho, las personas ya las vimos, pues, los inversionistas ya nos explicaron. Y yo creo que, en cuanto el conciliador Gerardo Badín pueda concluir esto, que además está muy avanzado, que ya el juez se lo instruyó que lo presentara a la brevedad posible, así se menciona, esto podrá realizarse. Yo creo que todo esto, afortunadamente, pues, deja claro la voluntad que ha habido de todas las partes, incluido, por supuesto, el gobierno, de que esto avance. Claro que no van a faltar las voces ahí que de todos se quejan y por cualquier cosa, pero yo creo que los resultados están a la vista y yo creo que pronto vamos a poder ver la conclusión. Yo no me quejo, yo soy fatalista, perdón. Pero no soy fatalista, mientras no despegue el primer avión. No son quejas, son exigencias. Tengo tantas dudas, tengo tantas dudas. Es que mientras no despegue el primer avión, mira, no sé hace cuántos meses, decía yo, ahora sí, casi seguro, probablemente. Diputado del PT, doctor Mario Di Constanzo, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del Caso Mexicana de Aviación en la Cámara de Diputados. Mario, mucho gusto. Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio, Nino. Buenos días a la mesa. Mira, yo creo que ha sido un proceso muy duro, muy complicado. Ha habido que luchar contra el gobierno. El viernes se dio un paso importantísimo que nos mete al garaje de la casa. No hemos tomado posición de la casa, pero estamos dentro del garaje. ¿Qué tiene que suceder ahorita? Porque ha habido mucha información, información hasta malintencionada, que busca confundir, generar pánico, fundamentalmente entre los trabajadores. Entonces, ¿qué sucedió el viernes? ¿Qué tiene que suceder? Y que no me gusta. El viernes, el juez determinó que la empresa que había cumplido cabalmente con el tema de los recursos fue Meda Atlántica. Ese es uno. Ese es el paso importantísimo que no lo teníamos en ningún otro caso. Dos. ¿Qué sigue? Sigue que se proceda a firmar este convenio concursal de acreedores para que posteriormente se dé paso al otorgamiento del certificado de operador aéreo. Estas tres cosas tienen que darse en este orden. ¿Qué es lo que no me gusta del proceso? Primero, que se esté tratando por algunas personas malintencionadas de decir que no hay recursos. Que no hay recursos en el fideicomiso. En primer lugar, en el proceso nunca se estableció que tenía que haber recursos en el fideicomiso. Se estableció que tenía que haber recursos. Cristian Cadena en algún programa ha señalado que no había recursos en el fideicomiso, pero que sí están los recursos en una cuenta de cheques. Esto es importante porque esto generó malinformación. ¿Qué otra cosa me preocupa? Que en este proceso de concurso de suscripción de acuerdo con acreedores, tenemos dos cosas. Digo, tenemos que firmar este convenio con los dos principales acreedores, que son Banorte y que es Bancomex. ¿Qué no me gusta? Que, por ejemplo, hay declaraciones como las de Héctor Velázquez, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde dice que Mexicana no vuela hasta que pague. Bueno, que el señor no entiende. 380 millones de pesos, dice. Bueno, pues es una barbaridad lo que acaba de decir este señor, donde se ven ganas de destruir el proceso. ¿Por qué? Porque gran parte de esos dineros que se les deben forman parte de la suscripción de este acuerdo de acreedores. Y van a tener que tener una quita. Entonces, eso es lo que no menciona. Me preocupa precisamente lo que dejan de mencionar estos actores. Al contrario, yo tengo información que el convenio concursal va avanzando muy bien. Va avanzando muy bien, incluso con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué caso tiene de tratar de descarrilar el proceso con ese tipo de declaraciones? Prácticamente después de las quitas que se están negociando en este convenio, la deuda de Mexicana de Aviación con el aeropuerto va a quedar muy reducida. Y así es con todos. ¿Qué me preocupa? ¿Qué no me deja dormir? Es decir, que Bancomext es una mano del gobierno. El gobierno, sigo insistiendo, tampoco no ha querido clarificar las cosas. No me gusta eso. Que también no me quita el sueño que en Banorte ya está en el consejo, o aparece como una figura ahí, un señor llamado Miguel Alemán Magnani, que yo creo que en este caso... Es daño de internet. Por eso. Y ahora está en el consejo, en un consejo ahí de Banorte. No me gusta. Se ve feo. ¿Qué pediría yo si fuese el conciliador? Pues que si estoy en pláticas con Banorte, que creo que van bien, pero que de todas maneras a mí no me gustaría que él estuviese formando parte de esta decisión por mero astringencia moral y astringencia financiera. El señor tiene un conflicto de interés. Pediría yo, quizás a Banorte, que él no participara en la toma de esta decisión de cuánto reducir los pasivos en este convenio concursal. Esas cosas son las que no me gustan. Pero de que hay avances, hay avances importantísimos. Primero se acompaña el diputado del PRI, licenciado Ignacio Rubí Salazar, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento del Caso de Mexicana de Aviación en la Cámara de Diputados. Gracias, Nacho. Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias también aquí a quienes atentamente acudieron a esta convocatoria que tú hiciste y que comparten algunos puntos de vista respecto del caso mexicana que nos ocupa. Del viernes, perdón, para acá se han generado algunas notas de las cuales yo quiero, o respecto de las cuales quiero hacer algunos comentarios, porque implica alguna tergiversación de la información y esto puede conllevar engaño y en algunos casos engaño para los propios trabajadores, lo que no se vale, lo que no es justo. Yo quisiera hacer tres precisiones respecto de esta información y después decirte cómo vamos, cómo vamos y qué vamos a hacer en los próximos días. Vamos a estas tres. Respecto de este caso, que creo yo que es lo importante, ¿no? Cómo estamos y qué es lo que vamos a hacer en los próximos días para poder seguir contribuyendo a la solución de este problema. Primero, aclaración de esta información que se ha venido virtiendo y que puede implicar, repito, un engaño. Esta cuestión que tú señalabas hace un momento, Nino, de los 8 mil y fracción trabajadores, que quede claro para quienes forman parte de las cuatro organizaciones sindicales involucradas, me refiero a pilotos, sobrecargo, trabajadores administrativos y trabajadores de tierra, ustedes lo saben, por supuesto, que en el plan de negocios que se está pactando con esta empresa, con este grupo de inversionistas, por supuesto que no implica que se van a salvar los 8 mil empleos. Esto que lo sepan quienes me están oyendo, por supuesto, de manera subrayada serán menos de 2 mil, de acuerdo con ese plan de negocios de los que se está hablando se va a recuperar. Esa es una aclaración. Hay otra que tiene que ver con las acciones que se tienen que llevar a cabo y que se señala reiteradamente, incluso Mario lo señalaba ahorita, que es la responsabilidad, en este caso, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes única para efectos de lo que viene y que le pueda dar solución al problema. No, hay muchos involucrados que somos, somos incluso, me estoy incluyendo corresponsables en una solución. Es la voluntad y la capacidad de negociación, por supuesto, de las organizaciones sindicales para efectos de la firma del convenio laboral. Es la capacidad que ha demostrado, me consta, el conciliador Gerardo Badín, que lleva un avance prácticamente del 99% en la integración del convenio de acreedores, que es fundamental para seguir dando los pasos siguientes. Y, por supuesto, en la competencia del juez también hay responsabilidad todavía. Yo tengo conocimiento que hay un requerimiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para comprobar que la capacidad financiera de este grupo de inversionistas está fehacientemente demostrada. No lo dijo a todos los aquí presentes, bueno, no a todos, a tres de los aquí presentes, el propio señor juez en la reunión del viernes de que la existencia y legalidad de los recursos quedó demostrada, pero no ha sido formalizada por escrito la respuesta que a una solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le está requiriendo al propio señor juez. Esto, para efectos legales, se tiene que dar. Él no lo dijo, estaba Mario enfrente y estaba Arturo presentes en aquella reunión, pero ese es un trámite que se tiene que llevar a cabo. No es de que ya lo dije y ya con eso es suficiente. Documentalmente se tiene que demostrar, repito, la existencia y el origen legal de los recursos de los que estamos hablando, mínimamente esos 300 millones de dólares que todos conocemos se requieren. Y por otro lado hay una expresión de todos conocida del huevo y la gallina, en el sentido de qué debe de ser primero, particularmente en cuanto a que la SCT autorice vía el reconocimiento de las cuatro capacidades que tiene que reconocer existen por parte de este grupo de inversionistas, la técnica, la administrativa, la financiera y la legal para que puedan ellos tener la certeza, me refiero a MedAtlantic, que es el grupo de inversionistas. Pero previamente a ello están los otros pasos que se tienen que dar, es decir, hay algunos que se pueden dar de manera paralela, de manera simultánea, pero otros son consecuencia de previos pasos que se tienen que dar, como los que estábamos comentando. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay una sola instancia responsable única de lo que sigue. Hay varias instancias que somos, repito, corresponsables. Y con esto quiero insistir de que el problema se resuelve con inteligencia y ajustados al marco de la ley. Debemos ser cautelosos, cuidadosos e inteligentes. ¿Qué estamos haciendo con esto? Termino, Nino. ¿Qué es lo que se está planteando por parte de la Cámara de Diputados? El día de hoy, por la mañana, recibí un oficio en la oficina de la Cámara, en donde se me está solicitando convoque precisamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Subsecretario de Transportes, Dionisio Pérez Jacome y Felipe Duarte, respectivamente, para que nos expliquen precisamente cuáles son los pasos que en el ámbito de competencia del Ejecutivo, particularmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se están dando precisamente para atender este asunto. Yo voy a convocar a los compañeros de la Comisión de manera inmediata, y esto va a ser mañana mismo, que tenemos sesión, para que esta solicitud incluso se replantee. Yo creo que debemos también de involucrar a los otros actores, y particularmente en lo que se refiere al Ejecutivo, invitar también a la Secretaría del Trabajo, porque en la parte del convenio laboral tienen que estar presentes, digo, con inteligencia, con cuidado y ajustados a la ley las cosas salen. Yo tengo plena confianza, con esto termino, de que haciendo bien las cosas, obrando de buena fe las cosas pueden resultar. Y con esto también, esto conlleva un comentario de fondo. Yo he visto, y también se lo digo con todo respeto a los dirigentes sindicales, he visto desfilar precandidatos del PRD en sus mítines, en sus plantones, etc. Digo, si fuera la línea esta y que esa fuera la vía de la solución, pues invítenme, yo los acompaño. Yo voy con ustedes. No va. Cuando me inviten, yo voy. Cuando me inviten, yo voy. Y me echo. Permíteme tantito. No, no, de PRD, no. No existimos. A ver, María Purísima, no, no. Espera, espera. No, no, ni Dios lo mande. Te dice muy panista. No, 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 no. Yo voy, si me invitan. Y si quieren que les endulcen los oídos, también lo sé hacer. Debemos de ser, repito, inteligentes y cuidadosos. Actuar responsablemente. Si nos vamos en esta línea. Sí, ya es tiempo, ¿eh? Voy por ahí. Si nos vamos en esta línea, no se oye bonito, ¿no? Ya esperamos 18 horas. A ver, yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas. Qué bueno que los diputados, qué bueno que los diputados ya tienen la gran precisión de decir que esto ya va al 99%, que ya están en el garage, que no han tomado posición de la casa, que van avanzando muy rápidamente. Yo tengo muchas dudas. Dijeron marzo o abril. Pero si es después del primero de julio, yo creo que esto no pasa. Es electoral. Yo creo que es electoral. Porque los colores, en el momento que aparezcan y las elecciones, van a ser un indicador. Tiene que ser antes. Ahora, siete aviones. Van dos mil seiscientos trabajadores. Entonces. Bueno. Déjame decir. No, no, déjalas hablar ahora, ¿no? A ver, ¿qué opinan o qué les preguntarían ustedes a los diputados? Porque aquí lo interesante es que ustedes traten con ellos, acuerden con ellos y platiquen con ellos. Pues yo opino que realmente sí tiene, sí le doy la razón en la parte donde no todos los trabajadores van a poder, este, reintegrarse a Mexicana de Aviación en un principio. Tal vez tengan que ser varias etapas. Y sí, este, se estaban manejando siete rutas, siete aviones, dos mil seiscientos trabajadores para a fin de año terminar con cuarenta y dos aviones, este, creo que es una decisión difícil, creo que cada, esa decisión corresponde a cada trabajador, hablando en un sentido individual, porque creo que llegará el momento de, de tomar una liquidación, de decidir si quieres, este, regresar a trabajar o no, y dependiendo, porque dentro de, de los trabajadores, pues hay sobrecargos activos, hay jubilados, y este, hay gente que también hay que decirlo, ya se fue a otras aerolíneas y tal vez no va a regresar. Creo, sí. Ayer llegó una esposa de un piloto que está en Estambul, que tú conoces, que ahorita te pregunté, y que la vida ha sido terriblemente difícil porque tienen pequeñitos. Sí, la verdad. Y no saben cómo salir adelante. Cambió el tema totalmente y la verdad, yo a mí sí me preocupa como trabajador, hablo como trabajador y lo digo, se maneja que tú tienes que renunciar primero y después vas a ser recontratado y vas a ir entrando en, en etapas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se tendrán que llegar a acuerdos para que haya una cláusula que, que te asegure el que tú vas a reingresar y también el que te asegure que, pues el ceder tu liquidación, que se está manejando, que va a ser de un 17%, pues te va a dar ese lugar en la nueva mexicana. Todavía no está dicho nada, ¿eh? Por eso digo que, que se tendrán que llegar a acuerdos sindicales, se van a poder llegar a acuerdos sindicales. En este caso, le doy la razón en que van a ser los organismos que tengan que vigilar todo esto, hablando en la Cámara de Diputados, hablando de la Secretaría del Trabajo. Me encantaría que la Secretaría del Trabajo nos pudiera dar alguna opinión a los trabajadores porque yo, en lo personal, pues no, no, desconozco un poco cuál, cuál es su postura. Y bueno, creo que yo como trabajador no podría meter las manos al fuego por nadie, ni podría decir que Medea Atlántica es el grupo que realmente, este, va a sacar a Mexicana. Sí, como trabajador, creo firmemente y estoy apoyando y mantengo la fe y la lucha y el trabajo, pero creo que eso le compete definitivamente al juez, que le compete al señor Gerardo Badín, a la Secretaría de Comunicaciones y, bueno, estaremos observando realmente cuál es el actuar de todos ellos. Ahorita yo, en lo personal, veo que, pues falta mucha comunicación, ¿no? Porque Dionisio Pérez Jaco me menciona una cosa, el señor, este, juez ya, ya avaló que realmente tiene la, 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 este, capacidad económica y Cristian Cadena dice que, pues, no se hará, este, el, el, el etiquetado de los fondos hasta que no se dé un, el certificado operador aéreo, ¿no? Y, bueno, también importa mucho aquí el trabajo de Badín, Badín tiene que entregar ese acuerdo con los acreedores, sabemos que tiene que ser del más del 51 por ciento y que hasta ahorita él manifiesta que tiene el 67 por ciento, el 69 por ciento, perdón, y entre esos acreedores, pues, están los trabajadores. Este, yo en lo personal sí creo que es importante que ahorita todos estemos unidos, que, yo no, no pienso que el PRI, que el PAN, que el PRD, mexicana de aviación, no es un tema partidista. Claro. Y lo que importa aquí son los ocho mil quinientos trabajadores, las personas que dependen de estos trabajos, las rutas, los pasajeros, reactivar el mercado, muchas cosas que, que son primordiales lejos de, de, este, cuestiones electorales, ¿no? Entonces, hay que estar unidos. Patricia Rodríguez, no tengo ningún familiar ahí, pero mis oraciones para que mexicana salga adelante en su empleo, saludos, un abrazo muy fuerte, y ojalá, y regrese nuevamente al aire. Ah, yo también, porque ya estoy hasta el gorro de Aeroméxico. De pagar demasiado. No, 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 hasta el gorro del pésimo servicio. Miguel Aliaga, estos perredistas petistas en contra del gobierno, este es un asunto distinto y diferente, puras patadas al gobierno, ustedes son también responsables y culpables. Ya ganamos el color. La verdad, yo, yo, yo sí quisiera comentar, este, cuatro puntos, Nino. Mira, yo creo que aquí tenemos que ver qué es lo que nos va a sacar, coincido con, con los puntos de vista que, que tiene, este, el diputado Mario de Constanza como el diputado Rubí. Sí, definitivamente le quiero aclarar al público en general que nosotros apoyamos a quien nos apoya, sí, y que por supuesto no vemos colores, este, porque el decir que hay colores sería el hecho de estar comprometiendo a mis compañeros, y no es así, cada ser es individual y piensa diferente, ¿no? Entonces, yo, yo no lo, no lo vería de esa manera. Sí hemos, sí nos han visitado muchas, muchas personas y la verdad es que recibimos a todos aquellos que nos apoyan y que, y que de alguna manera participan en la solución de esto. Y la prueba es de que hoy por hoy estamos manifestándonos en apoyo a un juez que está apegado a derecho, sí, apegado a derecho. Si no estuviera apegado a derecho ya no estaría, ¿no? Así de fácil, digo, le han querido hacer muchas cosas y no lo han podido hacer. Y a eso me refiero a que la, que, que es, cuáles son las piedras que tenemos en el camino y que creo que debemos de quitar. Una, es increíble, y, y perdón que lo manifieste de esa manera, pero eso, eso es lo que nos enseña, este, las acciones o las decisiones o, o las actitudes que tienen los personajes que están en puestos federales, sí. Me refiero al director del aeropuerto, sí, que yo no sé cómo... ¿Se llama qué Héctor? ¿Qué? Héctor Velázquez. Héctor Velázquez. Yo no sé cómo lo ha sostenido el gobierno, la verdad es que ha generado muchos problemas en esa área. Tenemos el caso y, 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 y todo el mundo nos enteramos. Problemas con los taxistas que quitó una concesión, se dice que esa concesión se la adjudicó y ya tiene ahí su grupo de taxistas. Yo no sé si sea verdad o no, lo dejo como un tal porque así fueron las noticias. El segundo, este, se ha tenido varios problemas en el aeropuerto, incluso un apagón, ¿sí? Qué responsabilidad de él haber checado el mantenimiento de, de las pistas y lo aguantaron. En otro gobierno preista lo hubieran quitado, la verdad, digo, este, en ese momento... No, es que se fue un grado de ineptitud, perdóname, eso no puede darse en un aeropuerto internacional. Así es, y los que no sabemos de esto, lo entendíamos que lo iban a correr, pero no fue así. Así es, lo siguen aguantando. Y tercero, ¿sí? Chequen, es increíble, la pobre gente que quiere hacer un negocio en el aeropuerto no lo puede hacer por los altos costos que tienen los locales. Y pese a que Mexicana bajó y que ya no había afluencia de pasajeros ahí, no bajó las tarifas, no bajó ninguna, ningún consentimiento de eso. Entonces, nosotros como trabajadores le pedimos una tarifa especial para los trabajadores de estacionamiento, que es el estacionamiento más caro del mundo, ¿sí? Se lo pedimos y es el momento en que no hay conciencia para el trabajador. Hablo del trabajador, ahora olvídate del pasajero, ¿no? O sea, la verdad, este señor no sé por qué lo soporta ni lo aguanta. El otro caso, la SCT, ¿sí? Perdón que lo diga, hoy estamos escrupulosamente revisando, revisando que si tiene el dinero, que si no lo tiene, que si el concurso mercantil. Y perdón, ¿qué hicieron cuando la compra-venta contenedora acá? Mil pesos costó, anunciado por todos los medios. Hoy por hoy, hoy por hoy no hay ningún papel que demuestre la compra-venta, ni hay nada. Y esas son las cosas que sí nos afectan y nos ponen piedras y piedras en el camino. Y por último, ¿sí? Yo soy de la idea de construir, como lo decía el diputado y los diputados. Realmente, cuando se tiene voluntad, aquí está el diputado García Portillo, y le quiero decir, y se lo digo de frente, en la sesión que se propuso en la Cámara para que se votara un exhorto, un exhorto para que pudieran apoyar un crédito, una carta crédito, para que Mexicana pudiera salir, el diputado lo objetó. Y conste que era un exhorto, que se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿sí? Yo sí le quiero decir al diputado que a mí me decepcionó en lo personal, es de acción nacional, y yo creo que no se puede decir, se tiene que hacer. Lo que se dice, se sostiene con los hechos. Ya los mexicanos estamos cansados de que escuchemos cosas y no los hagamos. Yo estuve presente en la sesión, y fue poner obstáculos, obstáculos, obstáculos. Ante esos hechos, desgraciadamente, diputado, ¿qué nos queda como trabajadores? Pensar que realmente hay una dirección, hay una indicación para toda la institución, y no dejarnos salir, ¿no? Ya son las doce. Respira profundo. Si te es posible, cierra los ojos. Gracias. 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 Vamos a ser mexicana. Regresate a mexicana. Voy a ser concisa a lo que voy, directo, como dice Europa, directo y al hígado. Órale. Vamos a lo que vamos, ¿no? Dice el diputado García Portillo, del PAN, que aquí están los resultados, resultados desastrosos. ¿Por qué? Porque esta es una concesión federal. Entonces, por ser concesión federal, el gobierno federal tenía la obligación de haber revisado. Lo digo, ¿por qué? Porque fui una de las personas que le dijo al gobierno federal que le hiciera una auditoría a Mexicana de Aviación, a Grupo Posadas, para evitar precisamente esto que está sucediendo. Lo digo con documentos. El diputado Mario Di Constanzo los tiene, yo se los llevé. Desde el dos mil seis fuimos a decir, le dijimos nuestra preocupación y nos dieron una contestación maravillosa, que en ningún momento ni los trabajadores ni los usuarios corríamos peligro, que estaba muy bien cimentado Grupo Posadas. Siguieron prestando dinero. Dos mil seis, estoy hablando del dos mil seis. Y tengo la contestación y se la puedo dar. ¿Ok? Este, si el gobierno hiciera bien su trabajo, no hubiera guerras. ¿A qué me refiero? No estuviera Interjet gritando, no estuviera, este, Vivero Bus enojándose, no estuviera Aeroméxico desgarrándose las vestiduras. ¿Por qué? Porque cada cosa en su lugar. Si el gobierno dijera, a ver, permíteme, las cosas son claras y hay que cumplirlas, no estaríamos, ¿qué están creando? Una división, un DVD vencerás y estamos perdiendo un punto de acuerdo bastante, bastante peligroso. Cielos abiertos, cielos mexicanos abiertos. Eso es una gravedad. Aerolíneas canadienses, americanas, bueno, hasta ciudadanos. Americanas vienen a México a llevarse nuestro pasaje. ¿Qué significa para nosotros como trabajadores? Para mí como trabajadores no tener trabajo. Y soy una trabajadora especializada. No voy a encontrar trabajo en ningún lugar. ¿Por qué? Porque tengo una licencia y para poder tener esa licencia cada año tengo que pasar exámenes. ¿A dónde voy con una licencia si no es en la aviación? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que si el gobierno federal no nos pone a todos en su lugar, pues entonces se abre, se abre todo esto. Ahora, ¿qué pasa con el aeropuerto internacional de México? Pues el peor del mundo, el peor del mundo, de los más caros. Nos bajaron de categoría. Este, nos bajaron de categoría. Bueno, hasta droga. ¿Qué me faltó? Droga. O sea, ya es el colmo, ¿no? ¿Pero la droga es del aeropuerto o de Aeroméxico? Porque no entiendo. La droga es de alguien. Pues la droga pasa por el aeropuerto. Saliera por la línea aérea que saliera pasa por el aeropuerto. Entonces es una falta de vigilancia. Ay, a mí no me dejan pasar una botellita con loción. Con agua, ¿no? Ni con agua. Es cierto, la del agua me hizo tirar al huell este. Ahora, Interjet. ¿Qué parece con Interjet? Interjet está haciendo un monopolio. Intentó comprar a Viaxa, no la vendió. Curiosamente, Viaxa está en tierra, ¿no? Intentó comprar a Aerocalifornia, la obtuvo. Parece que fue una concesión de los slots para Interjet porque nunca salieron a venta. Se los quedó Interjet y ahora intentó comprar a Volaris. No sabemos cuál sea el resultado por no haberla adquirido, ¿verdad? Pero bueno, resulta que Interjet tiene monopolio con Van Norte o tiene convenios con Van Norte que a nosotros nos dejan al descubierto. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se sube a un avión de Interjet, va a encontrar en la placa que dice este avión es propiedad de Van Norte. Entonces, eso sí es grave porque ahí me está diciendo que Van Norte e Interjet tienen una conexión. ¿Y quién es uno de nuestros acreedores? Van Norte. ¿Quién nos va a poner el pie? Van Norte. Entonces, es muy grave porque Van Norte también ya fue a cobrar un fideicomiso a Estados Unidos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tenemos al enemigo en nuestra propia casa, ¿no? ¿Y qué pasa con Grupo Posadas? Bueno, Grupo Posadas dice, porque nada más de palabra, que le pasa a tenedor acá las acciones. Y yo no vi que le hayan puesto condiciones, que le hayan dicho, tráeme las cuentas de banco, tráeme las capacidades, tráeme... O sea, ahí no hubo broncas, ¿no? Que finalmente tampoco hay un documento que digan que lo tenga tenedor acá. Pero es de llamar la atención cómo ve uno a Grupo Posadas y tenedor acá. Toma, ya es tuya por mil pesos, así muchas gracias y bueno, ya nos vamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el gobierno federal? ¿Dónde está haciendo su trabajo bien? Porque yo no lo veo, perdón, yo no lo veo el trabajo, que vaya realmente donde tenga que estar. ¿Por qué? Pues porque hace lo que se lava las manos y hace lo que dice, bueno, vamos bien. Pero yo nada más les digo, los mexicanos estamos sufriendo, estamos quedándonos sin trabajo. Nos están creando una guerra entre los mexicanos, ¿para qué? Para que vengan líneas aéreas extranjeras y quedarnos con las manos vacías. No, es una cosa, diputado. Yo voy ahora sí con los diputados. Los trabajadores de Mexicana Aviación en este momento se manifiestan en la colonia El Parque, junto a la Cámara de Diputados, las pancartas dicen te apoyamos, Consuelo Soto que es el juez, Felipe Soto imparte justicia y todo nuestro apoyo. Estamos contigo hasta el final. Sí, porque ha habido ataques contra el juez, las propias quejas, que es lo que yo advertí el viernes llegando a la reunión. El viernes nos está diciendo la SCT que tiene la mejor voluntad y ese día el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y ASA interponen una queja contra el juez. ¿Cómo voy a confiar si estamos tratando de aclarar un clima positivo y vienen tus subordinados y me presentan una queja? Es donde yo hablo del doble discurso. Pero quiero ser muy puntual. ¿Qué sigue? Hay que limpiar este proceso. Hay que ir dando paso a paso. El siguiente paso es el convenio concursal de acreedores. Acabando de firmar este convenio se puede ver lo del tema del certificado del operador aéreo o todo al mismo tiempo. Es decir, firmando y firmando ya se encontró un mecanismo. ¿Qué se requiere? Que se emita un comunicado de prensa muy serio de Gerardo Badín diciendo en qué parte del proceso estamos. Yo he visto a todos los actores estar, a los diputados, a los secretarios generales. Pero Mexicana está callada. Yo necesito un comunicado de Mexicana que reafirme esto. Sobre el tema de los cuantos serían contratados. Yo creo que es importante y aquí es donde tenemos que tener los ojos muy abiertos para dar el siguiente paso. Y por eso les reitero, paso a paso. El tema de los impuestos. Fíjate qué barbaridad. Fíjate qué barbaridad. Los nuevos inversionistas están entrando. Tienen que pagar mil quinientos millones de pesos de impuestos que Gastón no pagó. ¿Por qué no pensamos en que estos mil quinientos millones de pesos mejor se conviertan en aviones volando? Es decir, que en lugar de pagar impuestos... Además de hacer que se lo regalen. Para no empezar con siete. Sí, que se los cobren a quien los debe. Y es Gastón Azcarga. Y que las sancionen. Bueno, hay elementos de ley. El Código Fiscal establece la responsabilidad solidaria de los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que es mentira que los debe Mexicana. Los debe en su momento los accionistas de Mexicana y quienes eran Gastón y sus compinches. Entonces, yo prefiero en este momento que estos mil quinientos millones de pesos me siente yo a negociar con Hacienda. Es decir, cóbrale a quien te los debe y estos mil quinientos millones de pesos los convertimos en aviones y en lugar de salir con siete, salgo con veinticinco o con treinta porque para eso me da el modelo y para eso me dan los recursos. Y yo, Hacienda, voy a construir. ¿Para qué? Pues para que en lugar de contratar a dos mil seiscientos de inicio, contrate al doble porque voy a tener casi treinta aviones. Esto es pensar en el siguiente paso. Pero si nos revolvemos, si dejamos que la SCT meta cizaña cuando puede meterla, que Mexicana no aclare cuando debe de aclarar, pues entonces nos vamos a desgastar pensando en cosas que no deben de ser el objetivo y no en los pasos que tenemos que ir dando. Por eso tenemos que ser muy contundentes y pues quien estuvo, estuvo y quien no estuvo, no estuvo en toda la historia y ahora hay que ver para adelante, pero cómo hacer una Mexicana fuerte. Nacho, continuamos en vivo. Gracias por la aclaración, Nino. Se han comentado cosas interesantes que yo quiero hacer algún planteamiento respecto de ellas. Particularmente en lo que se refiere a este asunto de la carta de crédito. Hay que aclararle a la gente que nos escucha que finalmente esta proposición con punto de acuerdo se aprobó por parte de la Cámara de Diputados. Se aprobó, se turnó y la respuesta que hubo de la banca fue en sentido negativo. Es que es un acuerdo del viernes esto, ¿no? De Pedro Rodríguez y Felipe ya no... Bueno, déjame terminar, yo no te interrumpí, déjame decir... Digo, se aprobó en la Cámara y no fue aprobado por la banca también, esto que quede claro. Finalmente yo estoy hablando en este sentido en términos institucionales en términos institucionales pues de que finalmente la Cámara expresó mayoritariamente su voluntad de que se avalara esta solicitud sin embargo la instancia facultada para ello pues negó la posibilidad de que esta carta de crédito se extendiera también hay que ser conscientes de ello quiero hacer una aclaración al respecto y obviamente si nos vamos al por qué no se autorizó pues simple y sencillamente pues porque no había garantía de la recuperación de estos recursos es decir, como banqueros dijeron pues no le voy a apostar a algo que quién sabe si vaya a recuperar también hay que ser ahí claros y cuidadosos esto en esencia es el fundamento de lo que yo cuestiono sistemáticamente por ejemplo en el DF dice no, pues porque la Cámara Federal aprueba el techo de endeudamiento del DF que por cierto es la entidad federativa con mucho, pero con mucho más endeudada del país la privilegiada presupuestalmente y además que contrata créditos a diestra y siniestra con el visto bueno de la Cámara Federal y por lo tanto con el aval del gobierno federal lo cual resulta absolutamente injusto para el resto del país dicho de otra forma, en el DF se endeudan y la responsabilidad del pago la compartimos todos los mexicanos pero si los yucatecos se endeudan amuélense los yucatecos o los mexiquenses nos endeudamos amuélense los mexiquenses lo cual es profundamente injusto perdón, termino la comparecencia comparecencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte yo lo estaba comentando ahorita en corto que estamos haciendo la valoración de que también se puede invitar a la Secretaría del Trabajo por los argumentos aquí esgrimidos creo que vale la pena y también una valoración respecto de si es conveniente y lo voy a comentar aquí con Arturo García Portillo y con Mario Di Costanzo de la presencia de los propios representantes de las organizaciones sindicales vamos a hacer esta valoración por la naturaleza de la propia comparecencia asimismo del juez y del propio conciliador para que tengamos eventualmente la presencia de ellos o no de acuerdo con lo que definamos como propósito de esta comparecencia esto es sumamente importante termino Nino dame dos segunditos esto me da la oportunidad finalmente también de insistir de que es con buena fe con inteligencia apegado a la ley como los problemas se resuelven con discursos populistas demagógicos y que y voy y que sí que la mamá del muerto que el hijo del niño del primo del tío así no se resuelven las cosas lo digo de la mejor buena fe de la mayor buena fe que pueda haber y lo hemos acreditado yo creo que si hay avances ahorita ha sido porque institucionalmente particularmente el poder legislativo y estoy involucrando a todos los partidos políticos hemos calado en este en este en este sentido hemos calado parejos si ha habido diferencias particularmente con Mario es porque como lo he dicho yo hay cosas que no comparto y es ahorita y siempre yo con lo que no estoy de acuerdo desafortunadamente así nací y así voy a ser siempre lo que no estoy de acuerdo lo expreso y lo digo y lo haré afortunadamente este toda mi vida ¿no? a ver tengo problemas de tiempo vamos a las conclusiones cada uno con comentarios finales yo te pido que la próxima semana convoques a otro programa y hacemos otro programa y los programas que ustedes requieran y necesiten cuenten con nosotros gracias pero cuenten con los programas y van convocando Europa Guajardo sobrecargo de Mexicana ¿concusión? comentario final mi conclusión es que estaremos a la vista de todos los actores involucrados que no queremos un PC Capital nuevamente ni queremos un caso como el de Abiaxa y bueno pues la cuestión de los partidos vuelvo a reiterar que no es una cuestión partidista le agradezco al diputado del PRI que dice que que van a invitar posiblemente a nuestros secretarios generales me encantaría porque como he dicho la comunicación no está fluyendo y bueno aquí personalmente quiero invitar al diputado Rubí y al diputado Portillo yo personalmente en algún momento los voy a invitar a un plantón y algún mitin y sigo dándole el agradecimiento al diputado Dionisio a ti a ti claro que sí no en primera fila al diputado Mario Di Constanzo porque la verdad ha trabajado muy fuerte y eso eso no lo puedo ay Dionisio muchas gracias oye me van a invitar a mí también al plantón porque debía así como que discriminación voy a ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haga el próximo programa en el plantón ah claro que yo ay uh uh total lo hago en donde ustedes quieran órale en el plantón pero avísenle a Marcelo porque nos va a correr que no nos vayan a golpear bueno estamos en mexicana es que ustedes se agarran colores en 15 segundos para hacer su propaganda en la oral sí claro todos son buenos en todos los partidos hay buenos y malos ay no es cierto amiga perdóname pero para mí yo también estoy de acuerdo con ello no es cierto licenciado Juan Antonio Calvo a Pimentel conclusión comentario muchas gracias sí nada más rápidamente efectivamente quiero agradecer públicamente ahí en aquella ocasión gracias a la bancada privista logramos la mayoría y hay que reconocerlo por supuesto dos yo creo que mencionaba diputado que Bancomex se reservó una finza se reservó el crédito la carta crédito porque no ve viable la salida mexicana y difiero en ese sentido porque Bancomex cuando le prestó a Gastón el último préstamo de los 991 millones de pesos eso hay que decirse de los banqueros así es no éramos no éramos viables no no por supuesto digo no es para no es para debatirle a usted sino realmente este que ahí deberían de investigar de hecho hay una demanda para que investiguen realmente ese caso porque desde ahí fallaron si nosotros nos hubiéramos dado cuenta que no éramos viables bueno pues otra cosa hubiera sucedido propuesta de solución parte del Santas es voluntad a todos los que están involucrados para solucionar esto pedimos el gran apoyo de los diputados que tienen una mano muy fuerte para que se sienten y se sigan sentando para seguir dándole continuidad a este proceso y creo que así todo el mundo va a ser claro porque lo que no nos gustó es que la SCT primero en uno dice una cosa y después ya en lo cortito dice otra cosa entonces muchas gracias Nino por tu apoyo y agradecemos siempre el espacio que nos das muchas gracias la otra semana hacemos programa Ivette Lizardes sobre cargo de mexicana conclusión comentario final mexicana mexicana perfecto creo que estamos perdiendo de vista Gastón Azcárraga es un actor bastante importante pero recordemos que también tiene su sociedad anónima entonces también les decimos a su sociedad anónima como grupo gigante como ICSE como grupo posadas etcétera por ahí otro hotelero que también estamos tras la mira tras de ustedes porque esto que nos hicieron fue injusto no se nos va a olvidar no se nos va a olvidar entonces que no se crean respaldados o tapaditos nada más porque dice sociedad anónima o sea también estamos ahí sabemos perfectamente no nos subestimen somos bastante inteligentes y con respecto a lo de NAFINSA pues me llama la atención porque desde el 2006 hemos visto que los aviones ya estaban prometidos a NAFINSA y en el 2009 cuando fue el H1N1 fueron pignorados entonces ahí hay algo medio turbio pero pues hay que estar muy al pendiente dos veces vendida dos veces medio raro esto y pues como trabajadores yo invito a todas las líneas aéreas que nos unamos nosotros no somos enemigos al contrario los mexicanos debemos de estar unidos y proteger y cuidar nuestros cielos de los cielos disfrazados que nos están poniendo debemos de estar al pendiente de lo que está sucediendo le agradezco mucho al diputado Mario Di Constanzo que no se sientan los del PRI no se sientan los del PAN ha sido el único que nos ha recibido fuimos a buscar al PRI pero bueno esa es otra historia ha sido el único que nos ha recibido ha sido el único que ha estado con nosotros y perdón pero pues nosotros vamos a buscar a quien nos ofrezca su ayuda doble o percauta al hígado doble o percauta al hígado ya nos van a acompañar no no pero si ha habido diputados y senadores y algunos no no se trata de eso bueno de lo que se trata aquí claro todos somos mexicanas somos mexicanos las voluntades o sea yo estoy de acuerdo con el diputado Rubí de verdad amigas cuánto tiempo le rogamos a Dios porque sucediera el milagro de que los la comisión seguidora del caso mexicana de aviación en la cámara de diputados sesionará gracias diputado Rubí muchas gracias de verdad unando uniendo uniendo esfuerzos definitivamente gracias muchas gracias ahora al gobierno federal si tiene color aunque nos duela aunque no queramos aceptarlo si tiene color y la verdad pues como que exigirle exigirle que cumpla al marco de la ley bla 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 las promesas pero que es lo que está pasando somos más de ocho mil mexicanos que dependíamos de este gobierno federal con color que nos quedamos sin trabajo y ya no hables y ya no hables ni no de todos los otros y una carta promesa de las otras personas ah si ahí tenemos esa carta bien bonita bien bonita bueno ahora nosotros es cierto que pedimos unión porque porque no tenemos porque estarnos peleando México es tan rico quizá de repente se le olvida a nuestros gobernantes la clase de de país que somos creo y si no me corrigen aquí los diputados que son los que saben que el turismo es la tercera fuente de ingresos a nuestro país y como llega el turismo en avión en carretera por la delincuencia como llega el turismo por nuestras líneas aéreas mexicanas que pasa con esa política aeronáutica que no ha tenido una reforma que no ha tenido una revisión desde que perdón el sexenio de nuestro presidente Fox no hubiéramos llegado que pasa con esa política si se hubieran fijado en esos huequitos no estuviera pasando lo que está pasando porque porque no somos mexicanas nada más peligramos todas las líneas aéreas en México porque están regalando nuestra materia de trabajo el cielo y el turismo se lo están regalando extranjeros y yo no nada más señalo un país señalo Europa señalo a muchos lugares en los que están pero frotándose las manos ya por venir aquí a México y apropiarse de nuestro país yo sí invito a los que tengan aquí que ver un agradecimiento al diputado de Constanzo porque efectivamente no se trata de color se trata de personas con ley con interés por su país con honestidad y sí le echo porras al diputado de Constanzo no veo su color probablemente no sea necesario ¿por qué? porque lo que lo que nos lo que los mexicanos queremos ahorita son resultados gracias muchas gracias breves por favor diputado del PAN licenciado Arturo García Portillo comentario final por favor final mira el proceso de salvar a Mexicana todavía no está concluido todavía faltan cosas y también somos muy conscientes de que hay muchos intereses y muchas presiones que van a tratar de hacer naufragar el proceso en esta última etapa yo creo lo digo con todo comedimiento que no ayuda a resolver este difícil último tramo atacar a quienes podrían lograr tener de aliados en este proceso el gobierno el PAN yo soy del PAN yo les ofrezco esa colaboración que puede ser muy importante grande o chica importante ante una circunstancia como esta si prefieren eso en lugar de eso estar siguiendo marcando diferencias no tomar la palabra que hacemos no involucrarnos en la parte constructiva de tomar y empujar las medidas que faltan me parece que eso no abona la causa y no abonan los discursos ideológicos porque con discursos ideológicos no se va a resolver esto mucho gusto muchas gracias diputado del PT doctor Mario de Constanzo conclusión tiempo tiempo lo menos que puedas no no dos minutos tres no 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 tampoco para distribuir mi tiempo mi conclusión es debemos de cuidar el proceso y estar atento debemos de tener esta reunión de la comisión de seguimiento de la manera más rápida y lo más amplia posible con todos los actores ya nació el niño hay que cuidarlo y el resto de mi tiempo les haría una pregunta a mis dos compañeros en la mesa públicamente para que nos quitemos de ideologías estamos dispuestos a como comisión de seguimiento a explorar la propuesta del asunto fiscal de los mil quinientos millones de pesos para que esto se traduzca en más aviones es decir que tenemos la disposición de ir a sentarnos con el secretario de Hacienda plantear explorar en materia de código fiscal que se puede hacer si hay una oportunidad para que estos impuestos los pague Gastón y se traduzca esto en más aviones ahí está la propuesta existe la disposición o no sí sí claro no no pero sí perdón no es que es un problema de tipo fiscal no priegues que se lo cobren con un hotel se las estoy haciendo con uno lo discutimos con Taca pero estaba planteada la pregunta Ignacio Ruiz Salazar conclusión Nacho y no soy diputado pero pues es lo mismo que es lo otro yo les quiero decir algo con absoluto respeto aquí a las compañeras sobre cargos que nos hacen favor de acompañar yo creo que que con creces se ha acreditado que hemos actuado responsablemente si jamás de los jamases hemos aplazado nada que tenga que ver con mexicana cuando no he estado cuando no he estado este en reuniones públicas del conocimiento público me refiero también he estado haciendo consultas en reuniones privadas incluso hace poco que lo decía en este espacio que Mario me estaba ahí cuestionando es que el diputado Rubí como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Mexicana no está poniendo la atención debida en ese instante yo estaba escuchando lo que Mario decía por el monitor y en ese instante yo estaba reunido precisamente con el conciliador Gerardo Badín retomando algunos puntos de los más delicados que dieron pauta precisamente a la reunión que tuvimos el viernes pasado no sean injustos no, no, no a ver ahorita déjame 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 terminar eso que estoy diciendo se los acredito digo pero espérenme lo van a defender concluye 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 por favor a ver yo no las interrumpí hay que ser respetuosos por eso denme chance denme un poco vamos a construir a ver por eso vamos a construir digo concluye voy a concluir digo hay que ser respetuosos yo no las interrumpí tampoco es justo que a diestra y siniestra repartan culpas yo creo que no es correcto porque incluso desestimulan desmotivan lo que estamos haciendo de buena fe digo creo que no les conviene no, no, no a ver hoy, 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 hoy no estoy amenazando yo estoy diciendo de mi parte yo sé actuar en los cargos públicos que he tenido una absoluta responsabilidad concluye, concluye mexicana de aviación así lo ha acreditado yo he sido siete veces candidato y siete veces he ganado en mi tierra un amplísimo margen y es porque sé cumplir con mi responsabilidad no creo que mis paisanos estén locos y si sale mexicana diputado usted va a quedar arriba termina, termina ya por favor, por favor porque tengo que concluir yo insisto insisto en que esta definición de la comparecencia por lo que el formato de comparecencia implica puede ser decisiva porque ahí podemos establecer un cronograma puntual y concreto y repito de buena voluntad no politicen ni ustedes mismas este asunto no les conviene muy bien si vemos esto en términos de carga partidaria quien corre el riesgo de que salgan perjudicados es ustedes no lo deben hacer y siempre lo he dicho los actos demagógicos y populistas de Mario con todo respeto no ayudan mucho gusto muchas gracias a ver hay una nota que a lo mejor ustedes no están enterados dura solo 24 horas protección a Interjet concluye la protección a Interjet sobre los slots es cierto o no es cierto lo está sacando en su portal el periódico Reforma yo te digo la suspensión que obtuvo ayer la aerolínea para impedir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revoque siete rutas internacionales duró 24 horas y pum pum adiós es que eso fue un mito de Interjet gracias mucho gusto muy amables muy gentiles 12 con 30 12 con 30 12 con 30 12 con 30 licenciado Juan José licenciado Juan José San Millán licenciado Juan José San Millán mucho gusto licenciado como estamos como le va como le va licenciado San Millán está tomando asiento está a punto de abordar su avión licenciado licenciado San Millán mucho gusto licenciado igualmente Nino muchísimo gusto bueno pues se ve que esta reunión ha sido muy acalorada y apasionada pero pues el tiempo no admite mayores discusiones y ya se podrá posteriormente aclarar todo lo conveniente bueno pero hoy en la tarde amigos tenemos una reunión muy importante precisamente con la participación del presidente de la república varios secretarios de estado personas de instituciones de la república de la república ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!